...tipos de interés. Vayamos al siguiente gráfico. Daniel Lacalle, en su tuit, que dice, oiga, el exceso de ahorro en Estados Unidos versus el crédito al consumo empieza a ser una salvajada. Aquí tenemos la parte prepandémica, como era la media, por donde iba avanzando, y sobre todo los ahorros a disposición en un movimiento de recogida desde el coronavirus que es normal, que está por debajo de la media prepandémica, eso es cierto, pero lo que llama la atención es esto, el gasto en consumo de crédito, en revolving, en me da igual lo que cueste, yo quiero seguir viviendo igual, y para eso me da lo mismo, vamos para arriba, en el crédito, con un gobierno que te está haciendo lo mismo, con un consumidor que te está haciendo lo mismo, lo que tienes es un momento de superendeudamiento cuya consecuencia final es que usted tiene que adelgazar, o a golpes, o por voluntad propia, y lo más probable es que este camino vaya a golpes, no a voluntad propia, viendo lo que está haciendo sobre todo ese crédito al consumo. Miren...